Vale, pues aquí continuamos. Vale, fabricar más bombas de humo. Ahora supuestamente nos volvemos con más claridad. ¡Mierda! ¡Tambaleantes! ¡Contrólalo! ¡Mierda! ¡Tambaleantes! ¡Contrólalo! ¡T wprowad. ¡M errores tú! ¡Mierda! 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 Como me ha visto, macho Como me ha visto, macho Como me ha visto, macho Así que ya vamos a investigar todo lo que hay por aquí Como me ha visto, macho Pues la he visto ahí, tío Pensaba que era un enemigo ¿Qué? 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 Subamos Parece que es por aquí Vale, vamos por ahí Vale, vamos Vale, vamos Vale, de ahí, ahí Pero Comprobamos que no nos dejamos nada Vale Aquí debajo no se puede entrar Y el único camino posible es por aquí Nos acercamos a la luz O sea, que nos acercamos a salir de aquí de una puta No seas grave Ya tenemos tres cócteles motos Oye Vamos, te ayuda a subir Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga 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 Sigamos Caes y estamos Te sigo Venga Venga ¡Suscríbete al canal! ¡Ten! ¡La compartiremos! ¡No, no, no, no! ¡No te la quites en ti! ¡Detente! ¡Para! ¡No! ¡Eli, no! ¡Quieta! ¡No me infectaré! ¡Soy inmune! ¡No estoy tosiendo, ¿ves? ¡Joder! ¡Dina! ¡Mierda! ¿Puedes correr? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, joder! ¡Ya! ¡No! ¡Pobre Dina! ¡Feli! ¡Estoy aquí! ¡No bajes al ritmo! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Joder! ¡Derecha! ¡Venga! ¡Dina! ¡Dina! Oye, ¿y si descansamos en ese teatro? Eso suena de puta madre. Hombre, no creo que me deje explorar llevándola a ella. Despejado. Vamos. ¿Me dirás qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Eli, te he visto respirar esporas. Ya te lo dije. Soy inmune. Vale. ¿Eres inmune? Venga, ya. ¿De qué cojones estás hablando? Me mordieron y no me pasó nada. ¿Entonces la abrasión? María y Tommy y Joel solo lo saben ellos. Bueno. ¿Y ahora tú? No puedo... infectarte si eso te preocupa. Aunque tampoco puedo hacerte inmune. Venga, ya di algo. Eli. Creo que estoy embarazada. ¿Qué? Tranquila, no es tuyo. ¿Pero qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nada. Necesito descansar. Tiene que ser de coña. ¿Desde cuándo lo sabes? Tuve un retraso ahora unas semanas. ¿Unas semanas? ¿Pero cómo... pudimos haber vuelto? No sabía que... No estaba segura, ¿vale? No quería ser un... Pero ahora sí lo eres, ¿no crees? Voy a... comprobar que esté todo despejado. Tú descansa. No. No. ¿Qué pasa? ¿Cuánta gente morirá en esta obra? ¿Cómo se puede ocultar algo así? ¿Qué pasa? Necesita llave... Pues... Este es el único camino posible entonces... Vale... Es antigua... Bueno... Mejor con cuidado... ¿Qué pasa? 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 No se te da bien la electrónica. Ya está. ¿Qué pasa? 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 Otra guitarra. Bueno. Pues esperemos que no sea canción con copyright. O al menos que no salte Porque si no O al menos que no Esa es la que canto yo Tres años antes Eso ya va sonando a... Ah, qué mal En cuanto se te haga que yo tocarás como si nada Sí Vale, vamos ¿Ya está? Sí Mierda Bueno, pues ahora somos Eli de hace... Tres años ¿Puedes estropearte la sorpresa? No sé ¿Es un dinosaurio? Anda, déjalo, no te lo pienso decir Bueno, ¿es un... elefante? ¿Es un... descapotable? No lo vas a adivinar ¿Es un perrito? ¿Son un porrón de gatitos? ¿Una camada? ¿Una camada? Un montón de gatitos ¿Y por qué no los llamas un montón de gatitos? Pues no lo sé Pero se dice camada Qué chorrada No es una camada de gatitos Vale, vale ¿Es un globo? Más andar Y menos hablar Pues esto es un viaje en el pasado Ten cuidado Lo tengo ¿Qué coño te pasa? Tendrías que verte la cara Por poco me ahogo ¿Qué vas a ahogarte? Tienes problemas de confianza, chica Tú ríete, carcamal Ya verás Es por ahí Eres lo peor Cada vez nada es mejor Acuérdate, no basta con zarandearse Tienes que... Es bujar el agua con todo el brazo Me alegra que se te vaya quedando No, es que le he enseñado a tocar la guitarra Y también aprendió nada Se lo ha devuelto ¿Cómo sienta? ¿Te refresca? Pero no es tan divertido cuando te empujan, ¿eh? Bueno Lo cierto es que había que pasar nadando por aquí Y eso por lo de antes ¿Cabreado? Sí, estoy muy cabreado Venga, vamos Lo vamos a dejar más o menos por aquí Lo vamos a dejar más o menos por aquí